Música Johann Friedrich Herbert fue un filósofo, psicólogo y pedagogo alemán. Herbert figuró como uno de los personajes constituyentes de la agitación intelectual de Alemania, y esencialmente en lo que respecta a las primeras décadas del siglo XIX. Música La idea clave de su pedagogía es que la instrucción es la base de la educación. El punto culminante de su doctrina pedagógica es lograr la libertad interior. Esto significa que el niño se libere de todas las influencias del exterior, y se convierta en un ser autónomo capaz de sacar de su interior las reglas de conducta y los preceptos morales. Su propuesta fue concebida para aplicar al ámbito de la educación particular y no al de la educación pública, y criticó duramente la educación uniforme a niños muy desiguales, moral e intelectualmente de las escuelas públicas. Como primer punto, aplicación de un modelo pedagógico considerando como fin educativo la formación de la moralidad con un enfoque psicológico. En su primer aporte, Herbar, su enfoque principal fue la psicología, ya que consideraba que mediante ella y mediante el estudio de ella, se podía aplicar un modelo educativo basado principalmente en las necesidades del niño. Como segundo principio, considera como fin educativo el desarrollo de la virtud. Esto significa que una persona puede desarrollar virtud mediante el conocimiento de su ser, una conciencia moral que lo ayudará a ser una persona de bien en el futuro. Como tercer aporte, considera el alma como unidad educativa. Consideraba que el hombre mismo podía aprender mediante él mismo y mediante las experiencias que tuviera en su vida. Como cuarto punto, Herbar creyó que todos los métodos educativos se deben basar en la psicología y la ética. La psicología para equipar el conocimiento necesario de la mente y la ética, que se utilizará como base para entender los fines sociales de la educación. Como quinto punto, tensió el estudio de los procesos psicológicos como medios de crear programas educativos basados en las necesidades, las capacidades y los intereses de los estudiantes. Esto quiere decir que consideraba que al estudiar los procesos psicológicos se podían crear programas estructurados y sobre todo basarse en las actitudes y las capacidades que tuvieran los niños para de ese modo desarrollar habilidades que le servirían para toda su vida. Las tres principales obras de Herbar Los elementos esenciales de la metafísica En el cual el tema fundamental de la metafísica, según Herbar, es que su función propia y su objetivo es precisar y rectificar la idea de las cosas, rectificando que presupone cierto grado de esceptismo en el principiante de la filosofía, o sea, en el comienzo de las investigaciones filosóficas. Su segunda obra fue Filosofía práctica general, la cual llevaba a cabo cada uno de sus pensamientos y esperaba a que el alumno también los adquiriera. Su tercera obra fue Pedagogía general derivada del fin de la educación, en la cual se nos habla y se nos dice que el objetivo principal de esta obra es la formación de la moralidad con un enfoque psicológico, el cual principalmente pretende la formación de la virtud humana. El objetivo principal de Herbar era crear un sistema de ideas que en el mismo incluía la metafísica, lógica, estética y moral. La finalidad primordial de este sistema era la educación, es decir, el perfeccionamiento moral del alumno, la formación de la virtud que tenía como misión crear el espíritu frente al cúmulo desordenado de sentimientos transitorios. Para culminar este video, lo haré con la siguiente frase, el aprendizaje debe servir al propósito de crear interés, el aprendizaje es transitorio, pero el interés debe durar toda la vida. Gracias. 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 Gracias.